Soy el malevaje extrañao A ver el tono No sé en que tono todavía A ver Y así, por Dios que me ha dado Y así, por Dios que me ha dado Que estoy bien cambiado No sé más quién soy El malevaje extrañao Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel De guapos que ayer Brillado en la acción No ves que estoy enfrentado Vencido y bañado en tu corazón Te vi pasar Escuché la alegría de aquel pasado Maleno y feroz Solo me falta pa' completar Más tiramisa e encarme a rezar Ayer, de miedo a matar En vez de pelear me puse a correr De bien a sombra finado Pensé no verte y temble Si yo que nunca aflojé De noche angustiado Me pongo a correr Decí por Dios que me ha dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy No sé más quién soy No sé más quién soy Y en tu choraleca, ya que he pasado, no haré muy feroz Solo me falta pa' completar, pa' piramizar e encargarme a rezar